Muy bien, súper, súper. Se nos hizo poco. Se sorprendieron de los participantes, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que también es el primer día, son los primeros participantes. Estos faltan 20... Cinco años. Pero faltan 20 parejas, pasaron 4. Entre las expectativas que tenían, ¿fueron mejores las performances? Yo no vine con expectativas, aprendí ya. No, no, creo que... No, aparte tampoco conocíamos mucho a la gente, si bailaba, si no bailaba. Sí conocemos quizás la trayectoria de las actrices, cantantes, pero no sabemos si bailan o no. Estuvimos recién hablando con los participantes, sobre todo Julieta dijo... No, 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 quiero escuchar. No, escucharon lo que dijeron, dijeron que van a tomar en cuenta eso de mover más la parte de abajo y demás. Es que creo que de eso se trajo, ¿no? Bueno, los dos fuimos participantes, yo en lo personal, la verdad que siempre escuché un montón lo que dijo el curado, porque si te ponés, no te ponés peleador, te ayuda un montón, la verdad te ayuda. Sí, porque vas creciendo y no te están, no sé, cuatro ritmos y te echan o te sacan. Creo que en eso está el truco. Están en decir, bueno, a ver, estos quieren que movamos más la parte de abajo. Bueno, metamos el enfoque en eso. Entonces, claro, la segunda vez que se presenta, decís, ah, mirá, nos hicieron caso, bien. ¿Coincidís con lo que están diciendo? ¿Qué pensás de lo que están diciendo? Tienes razón en todo. ¿Y cómo viviste la noche vos, Pampitas? Tampito, tranquilo, arrancándolo. Sí, aparte, pero cortito, ¿no se te hizo cortito? Sí, se te pasa volando. Es muy corto, una hora más necesitamos. Necesitamos una hora más. No, son dos horas, pero es tan bien. Muy, muy, muy cortito. Muy cortito. Nos quedamos con caras. Muy bien, primero programa, querido, querido. No tuvimos nada, es bueno. Ya en segundo lo vamos a hacer mi hogar. No, pero por favor. Están diciendo que son muy buenos. Están muy buenos. Dicen, están buenas. Bien, no sé. Sí, sí, estuvieron buenas. Exigentes, pero buenos. Somos en los cinco, en el primer día. Pero dijimos lo que pensábamos. No, no, por eso. Dijimos bien. ¿Vos sí te sentiste buena, Karo? Nos pareció... Sí, tiene muchos días. Vos estás muy buena. Vos sí estás muy bien. Sí, no, me está haciendo mal. Es que estoy embarazada. Chicos, que pique la criatura allá. Vamos de acá. ¿Cuánto va? ¿Siete y medio? Nos quedan tres meses de bondad. Un mes y medio más y me vuelvo mal a comandar. Ahí está. Me encanta. Quiero saber algo. Ahora en el grupo de WhatsApp se charla, se opina de la devoción del otro. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, no, no.